Es un pañuelito el mundo, ¿eh? ¿Qué haces acá, Fontana? ¿Usted qué haces acá? Bueno, igual seguramente, digo, por la pinta, se pintó como una puertita, debe tener una cita, ¿no? A ver, Fontana, no te pongas dense, seguí con tu camino. Seguramente tenés que hacer los deberes primero, después, ¿qué vas a hacer? Vas a jugar a las muñequitas, así que anda, anda. Sí, con las muñecas, con las muñecas. No, ahora estoy dedicándome a estudiar la raza humana, estoy estudiando un poquito. ¿Sabés qué? Te voy a decir una cosa. No tengo ni ganas ni tiempo de escuchar tus pavadas, así que, ¡bola! ¿Ok? ¿Con quién se encuentras? ¿Con quién se encuentras? ¿Un príncipe azul o verde? ¿Qué color era la pintura? Verde, ¿no? Vos escribiste la carta, lo sé, la tenés acá. Sos de lo peor, ¿sabés que sos de lo peor? Ay, habló la madre Teresa Calcuta, guarda, ¿eh? Dale, Rita, siéntrate como un caballo. Es obvio que el profe te gusta, reconocelo, te gusta. A ver, hay que ser despreciable que sos, ¿eh? Mocosa, caprichosa. Buah, buah, buah. La actitud del balde tampoco fue muy madura, ¿eh? Igual te salió bien, te salió bien. ¿Sabés qué? Una te salió bien, porque el profe piensa que soy yo. No te quiero escuchar más, ¿sabés? Y te voy a decir una cosa más. A partir de hoy, para mí, vos no existís. ¿Escuchaste bien? Ay, 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 qué mal me pone eso, che. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Esta noche, cuando me esté durmiendo, cuando estoy tratando de conciliar mis sueños, me van a venir unas imágenes tuyas, desnudita, en bombachita, atrás de una macetita, en un boliche. Ay. Me da un coma de risa, ¿sabés? Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Vení, vení, vení. Mirá lo que me haces. Mirá lo que haces. Te voy a matar. ¿Qué te pasa? Mirá lo que me haces. Mirá lo que me haces hacer. Pero sos una peñita. ¿Qué sacudís así, nena? ¿Qué te pasa? Mirá. ¿Qué estás, loquita? Pásame. Pásame. ¿Qué es loquita? Mirá lo que haces. ¿No te podés calmar? Caprichosa. ¿Qué pasa? Están perdidas. Mentirosa. Soy una... Mentirosa. Mentirosa. ¡Señoritas! ¡Señoritas! Ordele.